Soy Tina Jack del blog Sumergidos entre libros y hoy toca Book Tag El juego de hoy consiste en encontrar una serie de libros que vienen en una lista que ahora iré mirando y os iré buscando por aquí y enseñando los libros que encuentre Este vídeo no tiene tiempo así que puedo hacerlo tranquilamente si no estresarme Comencemos con el Book Tag Encuentra un título o nombre de autor con una Z Como títulos creo que no tengo ninguno con una Z he decidido buscar autores que contengan una Z en este caso de Carlos Ruiz Zafón y el libro que he elegido es La sombra del viento me lo leí hace ya tiempo y tengo ganas de volverlo a releer porque recuerdo que me gustó mucho, ¿vale? Tengo ese recuerdo, pero no sé de qué va, o sea, ni puñetera idea así que bueno, espero poder releerlo muy pronto para refrescarme la memoria y poder disfrutar de un libro que me encantó en su momento Siguiente, encuentra un clásico Fácil Como no tenía otro más a mano y no me apetecía subirme a ninguna silla para cogerlo os enseño este de aquí, Persuasión de Jane Austen que es un clásico y además es un clásico que me gustó muchísimo no pensé que me fuera a gustar tanto porque creí que nada iba a superar a Orgullo y Prejuicio y no, este está a la altura de la otra novela de Jane Austen y os la recomiendo Siguiente cuestión Encuentra un libro que tenga una llave Me parece que esto va a ser un poco complicado porque creo que no tengo ninguno que tenga una llave pero bueno, yo voy a hacer el intento Misión fallida, desisto No tengo un libro que contenga ninguna llave por ningún lado El siguiente es encontrar algo en la estantería que no sea un libro Es fácil, este de aquí es un peluchito es de un camello pone Tunisia porque me lo regaló mi hermana cuando estuvo en Túnez y la verdad es que es muy mono, me encanta y lo tengo siempre aquí en plan modo exposición en la estantería no sé si alguna vez a lo mejor lo habéis visto detrás de mí en algún vídeo Encuentra el libro más antiguo Tengo bastantes libros antiguos de cuando era pequeña en la estantería así que bueno, voy a elegir uno porque no sé cuál es el más antiguo Bueno, he encontrado Os voy a enseñar este de aquí que es Animorphis la invasión es el número uno de una saga enorme y no recuerdo de qué iba pero... Ah, sí son unos... son cinco chicos que tienen la capacidad de transformarse en animales y claro de esos chicos depende la suerte del mundo así que son las aventuras de estos cinco chicos un poco extraños y la verdad es que recuerdo que haberme leído toda la saga o todos los libros que tenemos aquí y bueno, este es uno de los libros más antiguos no sabría decir cuál es el... si es este o es otro pero vamos también tenía para enseñaros los libros de pesadillas pero este es el que me pillaba más a mano Encuentra un libro con una chica en la portada esto es muy complicado porque... no no tengo ninguno vamos que aparezca chica nada Mira, por poner a... por coger alguno he cogido este que no... que no suelo enseñar porque no lo he leído es El secreto del amor de Daniel Blanco no lo he leído lo tengo pendiente lo detengo desde hace tiempo pero bueno como veis sale una chica en la portada Siguiente Encuentra un libro con un animal Bueno va a ser un poco complicado pero lo intento Ah, qué tío no es complicado cualquiera de Harry Potter tiene un animal Vale no he cogido Harry Potter que aparecen animales pero he ido un poquillo a lo fácil y he cogido este de aquí que es sin llamas por ejemplo y se sale el sinsajo que es un animal es un pájaro El siguiente es encontrar un libro con un... protagonista masculino supongo que no se refiere a la portada así que voy a elegir un libro en el que el protagonista sea un chico He cogido mismamente el primero de Harry Potter porque el protagonista como sabréis es Harry Potter El siguiente es un libro que sólo tenga palabras es complicado porque la mayoría de los libros siempre tienen una imagen pero se ha de un libro que sólo tiene palabras las ventajas que como veis es un apartado verde con letras del título y el autor el siguiente es un libro con ilustraciones así que como la mayoría de los libros tiene ilustraciones no será fácil encontrarlo un claro ejemplo de ilustraciones es esta preciosa portada del libro de donde los árboles cantan la portada está hecha por Chris Ortega una dibujante que me gusta muchísimo por su técnica y los dibujos que son preciosos y bueno tenía que elegir este libro porque todo todo la portada el lomo y la contraportada además de las solapas son una preciosidad y son una ilustración enorme que tenía que enseñaros en en este libro ahora tengo que encontrar un libro que tenga letras doradas vale tenía Firelight que me venía perfectamente para bien para esto pero lo intercambié así que no sé voy a ver si tengo alguno por suerte tengo uno se trata de La máscara veneciana de Gloria Codina y como veis las letras del libro son doradas ahora tengo que encontrar un diario ya sea real o ficticio creo que no me he encontraron nada pero bueno mira misión fallida creo que no tengo nada que sea como un diario pueden ser cartas como podría ser las ventajas de un marginado son cartas o la de Melina que también son cartas pero diario y diario no insisto el siguiente es encontrar un libro con el que el autor tenga un nombre muy común he cogido Time of Riders escrito por Alex Scarrow libro que por cierto no me he leído todavía digo yo o sea para aquí en España el nombre de Alex es muy común así que supongo que en otros países también será común digo yo no sé si no pues dámelo por válido porque aquí en España es muy común y de todas maneras tengo es que no voy a hacer todos los mismos libros pero tengo de Carlos Ruiz Zafón de Laura Gallego y esos son libros muy comunes aquí en España y son escritores españoles así que bueno yo he cogido este para variar un poco ahora tengo que buscar un libro que tenga el primer plano su portada de algo quien dice algo bien podría referirse también a alguien ¿verdad? bueno he elegido este de aquí que es un primer plano de nuestra protagonista y es el libro de la estrella de Javi Aragut Isabel Hierro vale ¿verdad? es un primer plano ahora tengo que encontrar un libro que esté ambientado en otra época en una época antigua tengo bastantes pero he elegido este de aquí que he enseñado muy poquito lo estoy leyendo ahora mismo se trata de Belina de Frances Barney y es la autora que inspiró a Jane Austen la autora vivió entre 1752 y 1840 exactamente no sé en qué año se ambienta la obra pero vamos que es de estas que son más o menos en la época en la que vive el autor así que un libro ambientado no me pasa antigua ahora tengo que encontrar un libro que sea de tapa dura y sin sobrecubierta os enseño este de aquí porque no me apetece subirme para coger el de orgullo y prejuicio que el mío es de tapa dura sin sobrecubierta así que bueno os enseño por ejemplo el tercero de Harry Potter tapa tapa dura como veis y no tiene sobrecubierta ahora tengo que encontrar un libro turquesa me parece que no tengo turquesa no hay turquesa así que os puedo enseñar ahora os tengo que enseñar un libro que tenga estrella supongo que la portada o como reportáis este de aquí es el segundo libro de la trilogía Cross the Universe es tan cerca de Beth Revis y como veis hay un montón de estrellas por aquí y un montón de estrellas por aquí y ya el último para acabar el book tag es encontrar un libro que no sea juvenil como no juvenil os voy a enseñar este de aquí que es un autor novel tenéis la reseña en el blog lo he leído recientemente y es una maravilla se trata de Leyendas de Herodas La vara de Argorod y es de Cosmin Flavius es un tochaco pero merece la pena es un libro de fantasía medieval y está escrito para un público adulto y ya se acabó la lista ya he acabado con el book tag casi todos los he encontrado salvo algún en concreto que era un poco más complicado porque mi estantería es muy pequeñita y no tengo para lo que es para meter tantos libros espero que os hayáis divertido haciendo conmigo el book tag la verdad es que ha sido gracioso encontrar algunos libros así que bueno yo me despido ya aquí si os ha gustado el book tag os animo a hacerlo y también os animo a que me deis un like en el vídeo y me dejéis vuestros comentarios en el vídeo y en el blog nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.